Es un sueño hecho realidad, que todos merecemos, es un anhelo de cada familia tener una casa. Para los que no tenemos la posibilidad muchas veces de construirla, ¿no es cierto? Esta ayuda es impagable, es muy agradecido, muy contento, muy contento. Muy agradecido, se le notó también en el discurso al gobernador y a todo esto, por las políticas que se hacen acá en San Luis. Sí, totalmente, seguro, muy confiado en él también. Aparte de las cosas que se están haciendo, uno las ve a diario. En este caso, muy agradecido que nos tocamos de cerca, pero si vemos la realidad, siempre estamos viviendo las cosas que se hacen en San Luis. Es un orgullo para mí que estas seis familias hayan recibido sus viviendas que hace cuatro años que las están esperando. Tenemos que agradecer principalmente al señor gobernador de la provincia, Alberto, como todos le llamamos. Y bueno, gracias a él, en mi nombre y de todo el pueblo, de todos los chicos que recibieron las casas, le mandamos un afectuoso saludo al señor gobernador y estamos preparados para el 2019. Hubo dos niños que le escribieron una carta al gobernador y las leímos y nos emocionaron a todos. Y ahí uno, por eso a veces cuando me pregunto a usted por qué se emociona, es porque cada familia tiene su historia. Esa criatura la puso en cuatro palabras con muchísima sabiduría. Entonces yo vivo muy lejos en el campo y me cuesta ir a la escuela y ahora la voy a tener cerca. Y cada uno tiene su historia. Para mí, hacer una entrega de viviendas y más representando al gobernador es un tremendo orgullo. Insisto mucho porque es la única provincia donde se están entregando viviendas en este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!